Pasajeros que utilizaron juegos pirotécnicos en las fiestas patrias o fin de año. Es uno de los casos donde se realizan revisiones más invasivas a las pertenencias de las personas en los aeropuertos. Así lo mencionó Raúl Revuelta Musalem, director del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Debido a que la tecnología detecta pólvora en las manos y por seguridad se debe de revisar cualquier pertenencia para evitar cualquier riesgo en un viaje de avión. El fin de enero es porcientos, son porcientos. ¿Pero puede significar esta historia? No, no la tengo en la cabeza, pero es muy común en épocas o en fiestas nacionales o en los primeros de enero siempre tenemos ese tema. Cualquier persona que tira cohetes o juegos pirotécnicos pues se les queda... ¿Armas? Armas no es tan común, pero llega a ocurrir. Llega a ocurrir también, bueno, unas cosas curiosas y los mexicanos se canta llevar a Estados Unidos mole. Bueno, lo curioso es que la manera en como luego las abuelitas además empacan el mole, que es muy apretadito en una... Pues para las máquinas en una primera vista parecería un explosivo plástico. El director del GAP señaló que los últimos cuatro años se han invertido más de 3 mil millones de pesos en tecnología de seguridad en los 12 aeropuertos, incluyendo el de Guadalajara. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!